... Agradecemos especialmente al señor Gobernador de la provincia, al señor Jefe de Gabinete, que desde el primer día nos ha marcado el norte de lo que es la cartera productiva, la jerarquización de las actividades productivas, jerarquizar las áreas técnicas, las áreas administrativas de la provincia de Santa Cruz, en este caso la Secretaría de Minería, trabajando en tándem con FOMICRUS, a quien le agradecemos que nos ha aportado los fondos para readecuar estas instalaciones, jerarquizar la actividad administrativa, la administración pública de la provincia, con recursos humanos, con capacitación, con instrumental, con movilidad, con precisas instrucciones por parte del señor Gobernador de que tenemos que hacer controles exhaustivos, actividad indelegable de la administración pública, y bueno, controles que se están llevando adelante. Las actividades económicas, generadores de renta, generadores de empleo, deben trabajar muy fuertemente controladas por las áreas técnicas administrativas de la administración pública, en este caso la Secretaría de Minería, actividad que se está llevando adelante. Para lo cual, obviamente, los recursos humanos de la provincia deben estar en condiciones acordes. El edificio de hoy es una muestra cabal de fortalecer lo que es la administración pública provincial, y los controles que se están llevando adelante para que esta actividad continúe trabajando y generando renta para todos los santacruceños. Instrucciones muy precisas por parte del señor Gobernador, que estamos trabajando en forma muy coordinada, el subsecretario de Comercio, junto con el secretario de Minería. El objetivo para la próxima década, trabajando a corto, mediano y largo plazo, es tratar de que... ¡Gracias!